Rafa Pérez me pregunta ¿Cuál es la diferencia de el Rapid High Shine y el Shoe Polish? ¿Ambos logran el acabado de espejo? Antes de responder a la pregunta de Rafa te comento brevemente que si tienes alguna duda relacionada al mundo de la zapatería como la que me hizo Rafa, te invito a que me la escribas en la caja de comentarios Todas las preguntas las respondo y las preguntas más interesantes van a ser las preguntas que voy a estar resguardando para utilizarlas para hacer nuevos videos como en el caso de la pregunta de Rafa o en su defecto, si tienes alguna duda muy particular que quieras preguntármela de manera privada también con todo gusto puedes escribirme a mis redes sociales recuerda que aparezco en Facebook y en Instagram como Shoe Shine Mix Ahora en respuesta a la pregunta de Rafa mira, tanto Rapid High Shine como el Boot Black Shoe Polish son dos ceras de la marca japonesa de alta gama de Boot Black ambas ceras en respuesta corta es sí ambas ceras te permiten lo que es alcanzar el acabado de espejo sin embargo existe una pequeña bueno, un oximorón una pequeña pero gran diferencia entre estas dos ceras mira, la diferencia consiste en lo siguiente el Rapid High Shine sí te va a ayudar a conseguir el acabado de espejo y de hecho esta cera debido a la alta concentración de ceras de abeja que tiene en su fórmula esta es una cera especialmente diseñada para este objetivo es decir, el Rapid High Shine fue una cera formulada exclusivamente para alcanzar el acabado de espejo por lo tanto, en virtud de eso esta es una cera que solamente se recomienda aplicarla ya sea o en la punta del zapato o en los talones que son las partes más rígidas del calzado por lo tanto, las partes, las zonas más apropiadas para alcanzar el acabado de espejo y en contraste, el Boot Black Shoe Polish es una cera que también te va a permitir alcanzar el acabado de espejo sin embargo, Shoe Polish a diferencia de Rapid High Shine no es una cera diseñada especialmente para el acabado de espejo ¿lo puedes alcanzar? sí, de la misma manera aplicando varias capas de cera con agua eventualmente vas a lograr conseguir el acabado de espejo sí, eso estamos de acuerdo sin embargo, el Boot Black Shoe Polish no es exclusivamente para este acabado es una cera más versátil ¿a qué me refiero con esto? esta cera también se puede utilizar para otorgarle brillo suave a toda la superficie del zapato previamente te había sugerido que el Rapid High Shine solo se recomienda en las zonas rígidas del zapato que es la punta y el talón sin embargo, Shoe Polish, esta es una cera que también la puedes aplicar en toda la superficie del zapato y esto te va a servir para que el acabado, bueno, para que la piel de calzado tenga un brillo suave en toda la superficie y también para que de esta manera la piel esté protegida contra los elementos del ambiente aquí radica la principal diferencia entre estas dos ceras recuerda que Boot Black Rapid High Shine es una cera 100% especializada para acabado de espejo y en contraste el Shoe Polish es una cera más versátil se puede hacer acabado de espejo pero también puede brindarle brillo y protección brillo suave y protección a toda la superficie del zapato esa es la principal diferencia entre estas dos si de todas maneras después de mirar este video tienes dudas ya sea respecto a estas dos ceras o alguna otra duda relacionada a los productos de Boot Black o a zapatería en general en ese caso, pues reitero, con todo gusto puedes escribirme en la caja de comentarios o en su defecto puedes escribirme mensaje privado a mis redes sociales recuerda que aparezco en Facebook y en Instagram como Shoe Shine Mix ok, después de mirar el video ya te quedaron claras las diferencias sin embargo, aún tienes la duda ok, ya entiendo que una sirve para realizar el acabado de espejo pero, ¿cómo se realiza el acabado de espejo? si aún no estás familiarizado con esta técnica del acabado de espejo y aún no sabes cómo conseguirla en ese caso, en el video que te voy a compartir a continuación te comparto un video tutorial para que conozcas paso a paso el procedimiento para poder realizar el acabado de espejo ese tutorial te lo voy a compartir en el video que voy a publicar a continuación